Le dice al árbitro, nada por ahora Imparable, ensordese ahora el grito de Naldo Cantoni, Argentina Gana 1 a 0, atención, que la perdieron y se viene Brasil, se viene Brasil, se viene Brasil La tocaron para Artur, salva, estupendo, altitivo Ruto Se pone en la mochila, sale con el equipo al hombro, va para Cusolino ¡BOOOOOOOL! ¡BOOOOOOOL!